primer día de la novena a san juan maría vianey en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén primer día fe ardiente san juan maría bautista vianey tú naciste de una madre profundamente religiosa de ella recibiste la santa fe aprendiendo a amar a dios y a rezar ya a temprana edad se te pudo ver arrodillado delante de una estatua de maría tu alma fue arrebatada de forma sobrenatural hacia las cosas más elevadas a pesar del alto coste respondiste a tu vocación contra muchos obstáculos y contradicciones tuviste que luchar y sufrir para llegar a ser perfecto cura que fuiste pero tu espíritu de profunda fe te sostuvo en todas estas batallas o gran santo tú conoces el deseo de mi alma quisiera servir a dios mejor de él he recibido muchas cosas buenas por esto obtén para mí más valor y especialmente una profunda fe muchos de mis pensamientos palabras y acciones son inútiles para mi santificación y mi salvación porque ese espíritu sobrenatural no impulsa mi vida ayúdame a ser mejor en el futuro amén una breve reflexión respecto a esta primera consideración cuán importante es la formación en la fe de nuestros hijos las vocaciones se gestan en hogares cristianos es cierto que el señor extraordinariamente puede llamar a quien quiera y cada vez es más común ver vocaciones que surgen producto de una conversión y no producto de una familia muy cristiana debido al deterioro que tenemos en nuestra sociedad en nuestras familias sin embargo cuando uno lee la vida de los santos se da cuenta que normalmente son hijos santos de padres santos hijos muy virtuosos de hogares profundamente cristianos qué importante es que nosotros en nuestras familias propiciemos suficiente calor de hogar suficiente calor cristiano vida de fe, vida de virtud, vida de oración ejercicio profundo y constante de la caridad de tal manera que las vocaciones surjan naturalmente en ambientes naturalmente cristianos no tengamos miedo de incrementar nuestra vida de oración y nuestra vida de fe y de enseñar a nuestros hijos el amor a Dios el amor al sacerdocio el amor a la eucaristía el amor a la vida sacramental no tengamos miedo sino al contrario seamos insistentes en generar un ambiente cristiano donde naturalmente se desarrollen estas vocaciones sin ningún tipo de fuerza coacción sino de manera natural allí donde hay un lugar auténticamente cristiano entonces florecen las vocaciones de manera espontánea gozosa florecen los llamados a la vida consagrada y florecen respuestas muy generosas no puede haber más grande dicha para una familia cristiana que nuestros hijos sean llamados a una vocación tan sublime como la vida consagrada la vida sacerdotada la vida religiosa que el Señor pues nos conceda a los padres el discernimiento la sabiduría para poder ver brotar en nuestras familias santas vocaciones amén oración final santo cura de Ars tengo confianza en tu intercesión ruega por mí durante esta novena y especialmente por todos los sacerdotes por todas las personas que han consagrado su vida entera a tu servicio en este momento ponemos a todos los sacerdotes que se han consagrado enteramente al Señor todos los que se encuentren en crisis vocacional todos los que en este momento estén a punto de ser ordenados todos los jóvenes que estén pensando en entrar a un seminario pedimos por la purificación del clero Señor purifica a tus sacerdotes purifica de todo pecado de toda mancha sana Señor definitivamente el clero para que teniendo sacerdotes santos podamos tener un pueblo que se esfuerce por seguirte y por amarte especialmente que te queremos entregar a esos sacerdotes que son víctimas de la tibieza espiritual que están pensando en dejar su vocación sacerdotal tomalo Señor por eso sacerdotes te oramos de una manera especial Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo darnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh San Juan María Vianey Padrono de los curas ruega por nosotros y por todos los curas Amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén